Música 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 A la Habana, a la Habana A la Habana, sí señores, que allí vamos a gozar A la Habana, a la Habana Ahí nos vamos pa' Lumba y después pa' la tropical A la Habana, a la Habana Oye, mira, a la Habana, que allí vamos a gozar A la Habana, a la Habana Sí señores, pa' la Habana y después vamos a gozar A la Habana, a la Habana De tantos procedimientos te vas a quedar a esperar A la Habana, a la Habana A gozar allí en la Habana y después pa' la tropical A la Habana, a la Habana Oye, ale pa' la Habana, allí vamos a fiestar A la Habana, a la Habana Oye, mira, seis por ocho, señores, pa' fiestar A la Habana, a la Habana Se por ocho, seis por ocho y te voy para tropical A la Habana, a la Habana Oye, junquete, junquenque, gallinas, guineas A la Habana, a la Habana De papas, purure, de pichinas, pa' gozar A la Habana, a la Habana Oye, a che pa' ti muchacho, y a che pa' mí también A la Habana, a la Habana A la Habana A la Habana Gracias por ver el video.